Bajo sospecha una última adjudicación en Peñas de San Pedro involucra directamente al alcalde de este municipio y portavoz del Partido Popular en Diputación Provincial. Visión 6 investiga una última maniobra de Antonio Serrano para beneficiar a uno de sus grandes amigos que ya estuvo en el ojo del huracán ante un posible enchufe. Todo apunta a un proceso poco ético relacionado con una residencia de ancianos. Portavoz del Grupo Popular en Diputación y conocido como el coleccionista de huesos tras uno de los asuntos más turbios que han salpicado en su última legislatura como alcalde en Peñas de San Pedro. Recordarán el hallazgo de restos humanos en el castillo de esta localidad y que desde el ayuntamiento ordenaron enterrar sin más investigación con tal de continuar la obra. Poco importan los vecinos a este alcalde y diputado provincial más preocupado por su bolsillo. Acumula innumerables cargos. Diputado provincial por Albacete, portavoz del PP en la Diputación Provincial, senador por designación autonómica en Castilla-La Mancha, coordinador del PP regional, vocal del Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar, segundo vocal del Partido Popular dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias y miembro de la Comisión de Despoblación de esta entidad. Y de todos ellos, no conforme con su buen sueldo como político, saca tajada entre dietas y poder institucional que le han perpetuado como uno de los grandes mandamás en el Partido Popular de Albacete. Acostumbrado a hacer y deshacer desde la retaguardia, es portavoz del Partido Popular en diputación, pero pocas veces da la cara ante los medios con tal de no tener que dar explicaciones ante los muchos asuntos que le involucran en situaciones irregulares. Para las ruedas de prensa manda a su perro ladrador segundo en el escalafón popular en diputación y mientras él habla ante los medios de asuntos de segunda como en esta última rueda de prensa el pasado 2 de enero, quizás la primera y última de este 2018. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!